Le comento que aumentan los embarazos en jóvenes adolescentes, es por ello que la jurisdicción sanitaria número 11 mantiene el programa de métodos de planificación familiar de forma permanente. Incrementa la cifra de embarazos en adolescentes de los municipios de la región sur de Veracruz, aunque el aumento es poco, es una situación que cada vez es más común en esta zona, ya que de 10 embarazos, 4 son de menores de edad. Esto lo dio a conocer el jefe de la jurisdicción sanitaria número 11, quien también aseveró que mantienen un programa permanente de métodos de planificación familiar. Efectivamente, los embarazos en adolescentes se están presentando en forma muy común. Hemos encontrado embarazadas de 13 años e incluso vimos una embarazada hace poco de 12 y de 11 años. Eso no puede ser. No puede ser porque la edad es un factor de riesgo para que ese embarazo se convierta en un embarazo de alto riesgo. Por eso es importante que el llamado a los padres de familia, tenemos que hablar mucho con nuestros hijos sobre la sexualidad. El problema de los embarazos en adolescentes creemos que es una falta de comunicación. Pues mira, de cada 10 mujeres hay 4 mujeres que son embarazadas en adolescentes. En tanto, en el Hospital General de Minatitlán se presentan de 5 a 6 partos en adolescentes de entre 14 a 17 años por mes. Esto lo dijo el director de este hospital, quien puntualizó que los embarazos a muy corta edad representan riesgos en la salud de las adolescentes. Aquí aproximadamente tenemos al mes, al mes así, unas 5 o 6 niñas que llegan con embarazos de alto riesgo de 14, 15, 16 años, 17 años. Pues ahorita sigue igual, no se ha incrementado, pero sigue igual, o sea, no sé qué pasa. Sí, porque también ahí concuerdan los maestros, concuerda la familia y todo el mundo tiene la responsabilidad de ver por el futuro de la juventud. Autoridades de salud coinciden en que este problema se debe a la falta de comunicación de padres a hijos y la poca educación sexual en la juventud, entre otras causas.